Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les traigo a mostrar esta mascarilla que está tan popular en Instagram. Todo el tiempo me está saliendo promoción de esta mascarilla y dice que te ayuda a que te salgan todos los puntos negros de tu rostro y también que te ayuda a suavizar lo que es la piel. Yo esta la compré en Ebay. Sinceramente, ¿cómo te la promocionan para que tú la compres? La verdad se me hace como una cosa irreal que de verdad sí sé que de esa manera no va a funcionar lo que es la mascarilla. Yo guardé lo que es un video para mostrárselos a ustedes. No encontré el video, pero por aquí les voy a estar dejando una foto de cómo se supone que cuando ya se seca la mascarilla, bueno, es que en sí no te dice si se seca o no, sino que cuando ya te saca los poros de la cara se ven súper marcados. Definitivamente no creo que nada de eso sea así de milagroso, así de bueno. Tal vez sí se te empiezan a salir un poquito lo que son los poros negros, la suciedad de la cara y de esa manera sí lo creo, pero así de exagerado obviamente no. Este empaque tiene todo, pues no sé ni qué sea, si en chino, japonés, la verdad no tengo ninguna idea, pero pues vamos a estarla probando, vamos a ver si se seca, si no. Y viene en lo que es una barrita, por dentro así se ve. A mí me costó nueve dólares, pero mire, en otros lugares que la tenían más económica y me duró alrededor de ocho días en llegar. Vamos a estar viendo si... Ah, miren, da vuelta. Viene con su tapaderita aquí y cuando la ponen en el rostro se ve como que es muy cremosita. No lo puedo abrir. Ah, ¿saben qué? A lo mejor es de que si le das vuelta... Ah, sí, le tienes que dar vuelta para que esto bote. Ok, así se ve. Y vamos a estar aplicando este producto en lo que es mi rostro y donde yo más tengo ganas de aplicarlo es en la parte de la zona T, porque esta parte obviamente sí tengo barros, pero donde siento que tengo más como, se puede decir, textura de lo que son los barritos, obviamente es en mi zona T. Ok, vamos a ver, no huele a nada, a nada, a nada, y vamos a estarla aplicando. Sí, miren, les decía que tenía una textura muy cremosita. Se ve que la retiran con pañitos, así que yo voy a estarla retirando con un pañito, aquí con ustedes. Y no, no huele. Ojalá que funcione para sacar los puntitos. Voy a estarla aplicando muy bien en estas áreas, que estas áreas son las que más, más, más me interesan. En esta parte de aquí también siento que tengo bastantita textura. Donde más tengo textura como de barritos, sinceramente, es en esta parte de aquí. Qué chula me veo para ustedes, miren nada más. Siento que tengo más textura en esa parte, porque si ustedes conocen los parches Biore, me veo como payasita. Si ustedes conocen los parches Biore, yo siempre me estoy poniendo parches Biore en esta área por lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Voy a estar aplicando también en esta área, para ver qué tal nos queda de suavecito en esta área. Y vamos a ver cómo se ve en esta área también. En la área del pómulo y todo eso. Me gusta que no te tienes que estar aplicando la mascarilla como con alguna brocha o algo así. Tal vez no sea tan higiénico hacerlo de esta manera en lo que es el pomito así. Pero para mí se me hace muy práctico, la verdad. No siento que me esté dando calor o algo así, porque ya saben que de algunas mascarillas empiezas a sentir como que se empiezan a poner un poquito calientes y con esta no lo siento así. De verdad que ojalá que sí te salgan un poquito los puntitos, no que sea tan exagerado como lo ponen en la promoción, pero que te ayude a sacar un poquito los puntitos, los puntitos negros y que sí te ayude a suavizar la piel, porque entre más suavecita tenemos la piel, entre más limpiecita tengamos la piel, pues obviamente nuestro maquillaje se aplica muchísimo mejor. Miren cómo tengo la textura en este lado de la cara. Así se ve en este momento. En este momento no lo voy a aplicar acá, porque no me quiero manchar el cabello ahorita, ya que ya lo traigo peinado así, entonces no lo quiero manchar. Y vamos a estar esperando un ratito a ver cómo es, si se va secando o a ver qué es la diferencia que nos saca. A ver cuál es la diferencia que vamos a ir viendo con esta mascarilla en unos minutitos más. Ya volví, miren ya pasaron 15 minutos y dónde están mis poros afuera. O sea, yo no noto ninguna diferencia, no se está resecando, o sea, no se está secando para nada. No hay poros por ningún lado que se vea, que yo vea algo diferente, pues. Así como tan exagerado que no lo estaban vendiendo, miren. Ya sabía que esto iba a pasar. Ya me lo sospechaba que era puro para que nosotras gastemos, para que nosotras gastemos a ver si es cierto o no es cierto. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a retirar y voy a ver si la piel sí me queda, aunque sea suavecita. Ahora, la voy a seguir utilizando, yo creo que la voy a utilizar dos veces por semana y tal vez me ayude un poco a lo que es el acné. Pero, para lo que nos la estaban vendiendo así que a la primera te sacaba todo, pues obviamente, no. No gasten su dinero, nada más mirándola así, si creen que se les va a salir todos los puntos negros de una, no va a ser así. Y miren que ahorita yo tengo mi cara, que no sé qué le está pasando, parezco quinceañera de plano, de plano parezco quinceañera. No. Bueno, ya la retiré Y no hay ninguna diferencia En esta parte sobre los puntos que tengo Sobre... Bueno, no son tantos puntos negros Pero sí tengo... Si me pongo un parche violé Sí me saco un montón de puntitos que tengo aquí Que se convierten en barritos Lo que sí es que me quedó la piel extremadamente suave Súper, súper suavecita Pero pues para lo que yo la quería No me funcionó nadita Así que pues bueno, ahí les traigo la... Bueno, se puede decir casi, casi reseña De la mascarilla verde Que está súper, súper popular en este momento en Instagram Espero que este video les haya gustado Y si fue así no olviden darme like, comentar, suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima Pues den mucho Bye